... Ahora son las 7.37 en la mañana, vamos a ir hasta la carrera tercera de esta capital, América Mex, donde se está celebrando una misa a esta hora, como conmemoración del primer aniversario del atentado a ese negocio de la carrera tercera que dejó varias personas muertas, entre ellas a la hija de los propietarios del negocio y también varios heridos. Oscar Mario Echeverry, buenos días. A ver Echeverry. ¡Oberto! Vamos a mirar qué pasó con la comunicación con Oscar Mario desde Mercamés, en la carrera tercera, donde está en este momento, en la conmemoración de este primer aniversario. Oscar Mario, buenos días. Buenas tardes, Jairo, a usted y a todos los televidentes de RTB Noticias. Madrugamos con la información al instante. Estamos desde la carrera tercera frente al local comercial Mercamés, donde se realiza una misa en honor a las cuatro personas fallecidas luego de un atentado hace un año. Estamos con Ruth Ortega, ella es la mano derecha del obnador, Giraldo, y nos va a ampliar esta información. ¿Qué se está haciendo desde esta mañana y durante el resto del día que van a programar en honor a estas personas que cayeron víctimas de un atentado terrorista? Buenos días. Buenos días, Jairo, y a toda tu radio escucha. Acabamos de terminar una misa en honor de todos y cada una de las personas que cayó en el atentado, donde los malos fueron los protagonistas. Seguimos diciendo y repitiendo que los buenos somos más. Los invitamos muy amablemente a las cinco de la tarde a una misa en la catedral por todas las víctimas y a las siete de la noche en la iglesia de Fátima. En el día de hoy, pues, estaremos, siempre ellos vivirán en nuestros corazones y recordando, pero hoy especialmente, por ser un día donde Dios les dio la oportunidad de ver un nuevo amanecer, un nuevo día, pero que unas personas se enseñaron contra nosotros y ellas fueron las víctimas. Por todo su acompañamiento y por toda la ayuda que nos prestaron en el momento en que sucedió todo esto, un Dios les pague. ¿Ustedes van a tener, ustedes van a tener normalmente labores hoy en el supermercado para atender a los niños de ciencias que hay en la iglesia? Sí, señor. Hoy tenemos, como todos los días, tenemos que prestar un servicio, tenemos que abrir nuestras puertas. Aunque nuestros corazones estén afligidos, pues, la vida continúa. Y yo sé que ellos desde el cielo son unos ángeles que nos están cuidando y están mirando todo lo que se ha hecho por esta ciudad. ¿Cómo han sido esos momentos un año después de que no están estas cuatro personas, que cuánto les colaboraban, que cuánto les ayudaban? ¿Cómo han vivido ustedes estos 365 días y no estas personas? Pues, ¿cómo le digo? Dios, las cosas pasan por algo y Dios le da a uno la fuerza para soportar la ausencia de todos ellos. A la hija, a los hijos, a la esposa, a la madre, a los hermanos, a todos, a todos ellos. Entonces, Dios les da fortaleza para que ellos, simplemente esto es un cuerpo, pero ellos viven siempre en nuestros recuerdos. Ay, o si ustedes tienen alguna pregunta de retugia, sí. Sí, hombre. Para consultarle, ¿cómo han hecho para llevar este tiempo, este año? ¿Ha habido algún temor? ¿Se han podido acostumbrar nuevamente a la rutina del trabajo diario? ¿O siempre existe el temor? Sí, siempre sigue existiendo un temor. Todavía se siguen sintiendo... ¿Cómo le... ¿Cómo han sido el ambiente citado por la sobra de que hoy sí, de que hoy no, de que hoy fuimos nosotros, mañana puede ser otros compañeros, otras madres, otras, otras, que van, otros hijos que van a cobrar su ambiente? Sí, las personas que realmente, uno no quisiera que ellos se fueran de este mundo. Pero Dios nos va a hacer para seguir adelante y seguirnos con ellos. A ver, hombre, ¿en algún momento pasó por la mente, en el caso particular suyo, que sí que lleva ya varios años allá del servicio del supermercado, ¿pasó por la mente después del atentado, retirarse por temor, por preservar la vida? No, no, la verdad no pasa por la mente, porque en particular a esto también tengo un duelo que en la noche anterior mi esposo falleció y lo enterramos. Entonces son dos duelos, son sentimientos muy encontrados, pero que la vida continúa y debemos de seguir adelante con la ayuda del Señor. Sí, Macías, un abrazo nuevamente, solidario, como le expresamos en el momento de los hechos, también un año después, seguimos siendo solidarios con ustedes y rogando a Dios que estas imágenes que estamos viendo ahora nunca más se repitan en Quindonio en ninguna parte del país. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias a usted. Bueno, Jairo, muchas gracias a usted. Ya vale. ¿Cómo está el panorama de Echeverria a esta hora ahí en la carrera tercera? Bueno, el ambiente sobre la carrera tercera está ahora con normalidad. La mayoría del comercio está iniciando a abrir sus puertas y todo transcurre con normalidad y los funcionarios de Mercamés, quien fue el local comercial sufrido por el atentado hace un año, están en la parte de afuera, mientras recogen lo que son pillas y mesas donde se celebró hace pocos minutos la misa en honor a estas cuatro víctimas que fallecieron hace un año en el atentado. RTB Noticias es el único medio de comunicación que estuvo aquí presente llevándole a usted la información inmediata. Desde la carrera tercera, Oscar Hernández Echeverry para RTB Noticias. Buenos días. Muchas gracias, Oscar Mario, muy amable por la información desde la carrera tercera frente a Mercamés, donde se ha cumplido esta mañana un oficio religioso en memoria de las cuatro personas fallecidas y también por dándole gracias al Dios Todopoderoso por la vida de quienes se salvaron del atentado, resultaron heridos, pero que finalmente se recuperaron y están nuevamente al servicio del centro comercial o están en sus actividades normales. ¿Fue indudablemente un despertar distinto ese día en Quildó? Sí, señor. Sobre las siete de la noche, perdón, seis y media de la tarde más o menos fue que se originó la explosión y seguramente por eso hay programada otra misa para las siete de la noche. Ahí está a las cinco de la tarde en la catedralia, a las siete de la noche en la capilla de Fátima. Y digo que un despertar distinto porque, vuelvo y repito, este fue quizás el atentado más brutal, de consecuencia más grave que ha sufrido la ciudad de Quildó, de los muchos que han habido, de los bares que se han presentado en el centro de esta capital. La verdad está dicha, es que aquí en esta ocasión cuatro personas, que mire, los dos hechos más graves se han presentado en dos supermercados. Sí, señor. En cuanto a víctimas, el primero, que fue en la carrera cuarta, en un supermercado de la cuarta, que bueno, es que este tiene frente en las dos, en Mercamés. El primero en la cuarta dejó también varias personas muertas y heridos. Y este de Mercamés, que el hecho de la explosión fue sobre la carrera tercera, no sobre la cuarta, sobre la tercera, también dejó pues cuatro personas muertas y varios heridos. Recuerda usted, perdón, perdón. No, le iba a decir, Jairo Antonio, que recuerdo que para la época también, hace un año, las autoridades se movieron bastante rápido. Sí. Bastante rápido, utilizaron los videos, dieron con la captura inicialmente de esta señora, que fue quien introdujo, quien llevó la bomba hasta el sitio Mercamés. La que no habrían utilizado para ese propósito. Exactamente. Que para la época, recuerdo también que le dijo a ella, le habían pagado 50 mil pesos. 50 mil pesos. Fue capturada ella y un sujeto, un caballero, un señor, que posteriormente, recuerda usted, fueron trasladados. Sí. Fueron trasladados a otras ciudades. Este es el momento del traslado. Y conocimos ese día también que por seguridad, nunca dijeron que de cárcel habían sido recluidos. Sí, están pagando ya penas, ¿no? Ya estos penas. Para que sí. Están pagando ya penas, ya condenados, y por preservarle la vida. Exactamente, esa es la otra persona que fue capturada también. Sí. Acuérdida. Hable. Recuerde usted, Jairo y Pedro, que de este medio también le solicitamos al comprador, al consumidor del común, de que dejaran el miedo también y visitaran el negocio. Recuerde porque eso lo pedimos desde aquí, ¿no? Sí. Pero apenas es natural, ¿no? Que en ese momento la gente tuviera el temor, que tuviera el miedo. Por eso yo lo preguntaba ahora a la funcionaria de Mercamés. Es normal, somos seres humanos. La gente, es que convivir con ese tipo de cosas es muy complicado, indudablemente. Muy complicado porque usted no sabe en qué momento es víctima. Cualquiera pudo haber sido víctima de ese atentado. Cualquier persona. Claro, Jairo, y recuerde usted que veríamos en una ola de atentados aquí, estábamos atemorizados todos. Así es. Ahora son las 7 en la mañana, 47 minutos. ¿Cómo estoy de tiempo, Álvaro? ¿Ah? Bueno, ya vamos a la pausa y ahora sí vendremos a hablar de qué pasó ayer en Ibagué en temas de Juegos Nacionales.